No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, a ver cómo estoy, yo soy tiana, tiana, nada más, te he dicho, mierda. ¿Cómo le mató a tu hijo? Oye, qué mierda. ¿Quién es quién? A la señora, le acabo de matar a tu hijo. A mi hijo le mataron, yo tengo que llegar en hora. A las doce se levanta, señora. Él está en la mar, vieja mi hijo. Es que el colectivo no va a pasar. ¿Usted no tiene hijo? Disculpa, ¿usted no tiene hijo? Bueno, pero se acaba de morir, señor. Se acaba de morir, pero lo mataron, lo mataron, señor. Lo mataron a su hijo recién, señor. Es una señora grande. Estamos muriendo, señor. Estamos muriendo en vida. ¿Qué culpa tenemos nosotros, lo que usted le está pasando, señor? La gente no tiene la culpa. Yo también entiendo, pero ella creó sin el hijo. Póngase la mano en el corazón, señora. Usted está vivo. Usted está vivo. Está en la morgue, mi hijo, yo tengo que llegar. El colectivo no puede pasar. Pero ella es el único medio que tiene que pasar. ¿Cuál es el colectivo? No tiene, no tiene. Que hay los autos, ve que la lleve a esa, ve que la lleve. No hay nadie. Pero ¿dónde hay? No hay nadie. Yo no soy nada de la señora, soy una señora que la quiere ayudar, nada más. Pregúntale ahí, si hay en el otro corte, hay un auto. Por favor, a veces hay un auto que se la lleve la señora. Yo me quedo en el colectivo, no tengo problema. Pregúntale en el otro corte, hay varios cortes, señora. Pero por favor, necesito que la lleven a la señora. Pero espere que pregunten al otro corte. Bueno, voy a esperar, gracias. A ver si le acuerdan la situación, coméntenos un poquito. No, la verdad no quiero hablar. ¿Quieren hablar? No. ¿Son de acá de Mosconi? No, yo no. ¿De Tartagal? No, nosotros somos de embarcaciones, ella vino del colectivo. Bueno, ahí están los que no quieren justamente comentar las discusiones que han tenido. No, se venían a ponerse las manos del corazón y veo por eso. Y acá no hay un corte debido a que no hay un caso aparte, señora, ¿sí? Es un caso aparte. Agarra, yo le dedico a la señora que busque un vehículo, que le haya en la otra punta, para que hace la pasada. Y ahora es todo el colectivo. Hace rato era la señora sola, ¿no? Hace rato era la señora sola que está de duelo. No todo el colectivo. Bueno, no sé qué habrá dicho la señora. O sea, es algo, es un humano, ¿cierto? No se le impide el paso a la señora. No se le impide. Pero el colectivo, y no son todos del duelo, porque la señora dijo ella que ella vino acá recién. La señora es el tema, por ahí pasa. ¿Qué le dijo la señora, ella, en la que nunca dice? Bueno, es cierto, a la señora no se le impide el paso, porque ellos tienen paz y todos. El bolivio es un duro, porque... Es un ser humano, o sea, más allá de todo es una persona. ¿Hay problemas con ella? ¿Estamos hablando de personas muertes? ¿Ah? No. Nosotros al dejar avanzar, van a avanzar todos. Y acá hay mucha gente que tienen muchas necesidades. Que vengan y nos hablen bien. Que entiendan que tienen que esperar una hora nada más. Una hora. Mientras que nosotros tenemos que esperar 365 días del año para que nos den respuesta, para tener la panza llena. ¿Me entienden? Entonces tienen que respetarnos también. Que amenacen que nos van a venir a sacar. Acá esperaremos. Porque no somos delincuentes. Estamos luchando por los derechos de todos los compañeros y por necesidad. Porque hay muchos chiquitos que hoy no tienen para comer. Y el gobierno está brazos cruzados. Y no es justo. Hay una señora que viene y está viajando en caso de urgencia y dolor. Una familia lo asesinaron. Le hacemos pasar, señor. Que pase la señora. Que espere el otro colectivo. Que espere el colectivo del otro lado, señor. No podemos dejar pasar el colectivo completo porque van a avanzar todos. Y hay muchos compañeros con niños en la ruta. Que están... Anteriormente daban pasada. Anteriormente daban pasada. ¿Por qué ahora no? Comisario, hermano, señor. ¿Sí? Lo hagamos por la señora nada más, ¿sí? Por esa señora. Pase ese colectivo, no pasa más nadie, ¿sí? ¿Lo entendemos ustedes? ¿Y quién hace por no? ¿Y quién ve por no?